¡Hola! Aquí Infinite87 y os traigo el capítulo 25. No os olvidéis de suscribiros si os gusta mi contenido. ¡Empecemos! Este viejo estaba a punto de morir. ¡Por favor, deténgase, señor espadachín! ¡Por favor, no lo mates, señor espadachín! ¡Por favor! ¡Dios, pues le ha faltado un pelo de morir! ¡Taipiu! ¡Suspiro! ¡Ya veo! Así que eso ocurrió. Así que durante el tiempo que estuviste aislado entrenando, tus meridianos fueron destruidos a la fuerza. Y fuiste expulsado del monasterio Gondón. Y como si no estuvieran satisfechos con eso, tuvieron que recurrir desvergonzadamente a métodos deshonestos. ¡Mierda! Mi compañero hermano... Mi compañero hermano... ¡Ah, no! ¡Taipiu! En ese entonces me dijeron que terminaste matando a muchos de nuestros hermanos, ya que sufriste una desviación de ki y fuiste consumido por el ki demoníaco. Y por eso fuiste expulsado del monasterio. Ahora todo tiene sentido. Ahora todo tiene sentido. En ese tiempo pensé que era un poco raro. Me costó mucho creer que el hombre que ganó el título del pi como asalto de Gondón y la persona a quien llamé hermano recorrería semejantes acciones. Una parte de mí sabía que no tenía sentido. Pero discúlpame, simplemente acepté ese hecho y seguí adelante. Me volví complaciente y creí que elegiste ese camino para volverte fuerte. Cuán ignorante fui para permitir que todo se ocurrera. ¿Cómo puedes pensar eso? Pero Taipiu, ¿por qué no dijiste nada sobre este asunto? Pudiste haber ido y hablar con el maestro Taipiu o haberle explicado tus circunstancias a los ancianos de la secta. O también me pudiste haber buscado a mí, incluso aunque estuviera aislado entrenando. Con el poder que teníos pudiste haber hecho al menos una de esas cosas. Simplemente estaba cansado de todo eso. ¿Qué? Mi posición dentro del monasterio me dejó exhausto. Mientras me volvía más y más respetado, empecé a darme cuenta de cuántas personas me guardaban rencor y envidia. Mi vida en el monasterio se volvió miserable. Cuando me quedé completamente solo... Cuando me quedé completamente solo... Sin embargo, en este tiempo conocí a mi esposa que nunca dejó de apoyarme y siempre se quedó a mi lado. Ahí fue cuando me di cuenta que no tenía sentido quedarme por más tiempo en el monasterio. Un buen hombre. Decidí que renunciaría a todo, si eso significaba poder vivir una vida pacífica con mi esposa e hija. Pero al final ellos se negaron a dejarme solo. Por favor, dejen de molestar a mi papá. No sé qué más tengo que hacer. Hermano mayor, no hice nada malo. Nunca intenté lastimar a ese hombre ni a su familia. Todo esto fue planeado por hermano mayor Moonwine y fui forzado a obedecerlo. ¿Te atreves a traicionarme, bastardo? No había nada que pudiera hacer para negarme, hermano mayor. Por favor, créame. Ah, maldición, ahora que todo saliera a la luz, déjeme decir algo sobre este asunto, hermano mayor Gaon. Usted es un ignorante bastardo que se emborrachó en las artes marciales. Quiere volverse un poderoso artista marcial. Está bien. Sin embargo, eso es la única maldita cosa que le importa. No tiene interés en lo que pasa a su alrededor. No sabe nada de los trabajos internos de nuestra sexta. ¿Sigue quejándose el cabrón después de todo lo que ha hecho? Es patético como no sabe sobre nada. Pero ya que nadie fue capaz de alcanzarlo en términos de artes marciales, es inevitable que se convierta en el próximo líder de la sexta. ¿Y tú, tú? My type you. Cuando escuché que se convirtiría en el candidato para ser el líder de la sexta, maldición, no pude soportarlo. Es por eso que hice de todo para deshacerme de él. Así te podrías convertir en el próximo líder de la sexta, hermano mayor. No tienes idea de cuánto tuve que hacer por ti. Y así es como me tratas. Pasé de casa sacrificando todo lo que tuve solo por tu bien. Maldición. Por todo lo que he hecho, volverme un discípulo de primera generación es un hecho. Convertirme en un anciano de la sexta es algo que debería tener el derecho de hacerlo. No hice nada malo. Esto es algo que se supone que tienes que hacer con tal de tener éxito. Así que deja de actuar como si fueras un ser humano correcto, hermano mayor. ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Cuán podrido se ha vuelto el monasterio, Gondon! ¡Ajajajaja! Estás en lo correcto. Parece que no sé nada aparte de las artes marciales. Solo fui un simple títer en esta farsa. No tienes idea de lo mucho que quiero cortarte la cabeza en este instante. Pero eso sería una bendición para alguien como tú. Sufrirás el mismo etíno que Taipiun y tus meridianos serán destruidos. No solo eso, sino que me aseguraré de que tu vida será el doble de miserable que la de él. Ahí estamos. Eso me ha gustado. Es, empezando hoy, erradicaré a todos estos bastardos podridos dentro del monasterio Gondon. Así se habla. Cualquiera que se atreva a ponerse a mí será destruido y será consumido hasta que no quede nada. Es lo que se merece. Así que ahora te estoy advirtiendo, pequeña basura. Prepárate para afrontar las consecuencias. Me falta un poco más de batalla, la verdad. Se ha quedado un poco corta. Después de todo lo que te ocurrió, una simple disculpa no es suficiente. Desde ahora el monasterio Gondon hará todo lo posible por asistirte a ti y a tu familia. Todo es mi culpa. Fui un tonto e incrédulo. Como representante del monasterio Gondon, humildemente me disculpo por todo el sufrimiento que has pasado. Ah, hermano mayor, todo está en el pasado ahora. No hay necesidad de actuar así. Tus palabras fueron suficientes. No, te prometo que haré todo lo que esté en mi poder para hacerlo bien. Perdóname por no hacer esto antes. Con mis artes marciales se había llegado a creer que había alcanzado una de las posiciones más altas posibles. Para convertirme en un espléndido maestro marcial. Puse mi vida entera detrás de esa tarea. Pero este joven que parece no tener más de veinte y no fue rival para él. Es un prodigio natural. De hecho, los cielos parecen ser injustos. Después de presenciar a los siete bajo el cielo, no puedo creer que aún haya personas como ellos. Quizá incluso tenga el potencial para llegar a la cima de este mundo. Aham, tú. Escuché todo relacionado a esta situación. Creo que te diriges a Uman, ¿verdad? Sí, es correcto. Debido a nosotros, parece que perdieron un día en este lugar. Pero es gracias a ti que se esclareció la corrupción natural de nuestro monasterio condón. Por todo eso que has hecho por nosotros, permíteme presentarte a alguien que tal vez pueda ayudarte. Bien. Una vez que llegues a la provincia de Uman, ve a ver al erudito de tres mentes, Hajin Gold. Es un amigo mío de hace mucho tiempo. Destaca mucho, así que no será difícil encontrarlo. ¿Está loco? Si le mencionas mi nombre, definitivamente te ayudará. Posiblemente esté loco, ¿eh? No sé. ¿Tres mentes? Gracias. Pero, ¿por qué estás haciendo esto por mí? Bueno, no solo estoy en deuda contigo, sino que tengo la sensación de que tienes que conocer a ese hombre. Yo, Jin Moon-Won, me disculpo por la gravedad falta de respeto que le mostré hasta ahora. Jin Moon-Won. Un spasin del norte. Jin Moon-Won. ¡Espera, Jin Moon-Won! ¿Este sabe cosas o no? No, es imposible. Ese no puede ser él, ¿verdad? Un tonto no es. El anciano. Hermano mayor, por favor, regresa cuando puedas. Vamos a encontrarnos de nuevo. Tal vez tenga la oportunidad de aprender arte martiales en el monasterio gondo. Suena bien, Jin Moon. Asegúrate de mantenerte a salvo, ¿de acuerdo? Entonces me aseguraré de regresar y ser el cual espalda es más fuerte de lo que era. Ahí es que me confundí un poco, pero no pasa nada. Hermano mayor, por favor, regresa cuando puedas. Vamos a encontrarnos de nuevo. Tal vez tenga la oportunidad de aprender artes marciales en el monasterio gondo. Suena bien, Jin Moon. Asegúrate de mantenerte a salvo, ¿de acuerdo? Entonces me aseguraré de regresar y ser el guardaespaldas más fuerte de lo que era. Ah, desde que demostré el nivel de mis capacidades, empezaron a desconfiar de mí. No me extraño. Fui muy impaciente. Más bien deberían detenerte. Las cosas se volverán problemáticas. Vas a atravesarme con esas rojas. Te respeto mucho. Eres tan genial, hermano mayor. Como eres tan bueno en las artes marciales. No sabía que eras tan increíble. ¿Qué necesito para volverme tan fuerte como tú, hermano mayor? Me está poniendo ojo de enseñame todo lo que tienes. Oh, esto es agotador. No debía haber interferido. Mungun, la técnica de cultivadora de tres fundamentos que el señor House te enseñó no es la típica técnica de cultivo. A pesar de que parece peor que las técnicas de cultivo promedio ya que empieza despacio, pero una vez que alcance cierto estado, la velocidad de tu progreso incrementará significativamente. Solo no seas impaciente y asegúrate de dominarla a fondo. Y también tengo un consejo para ti. Tú probablemente deberías usar una espada pesada. No usas la espada liviana que es usada, pero el grupo comerciante de Dragon Blanco. Usa una espada larga que sea cuatro veces más pesada que la que tienes ahora. Espera, ¿una espada larga? Viendo tu físico, puedo decirte que tu cuerpo tiene el potencial para volverse grande y fuerte con suficiente entrenamiento. Por lo tanto, una espada pesada es lo mejor para ti. ¿En serio? Entonces es para empezar a usar esa, hermano mayor. Nos detendremos aquí por hoy. Descansaremos en una de las tabernas cercanas. Tomarán turnos para vigilar a las carruajes. Menos bien que les roben. Cuando estén fuera de servicio, asegúrense de descansar apropiadamente. ¡Wow! ¿Qué tal está, hermano mayor? Entonces, ¿qué tal? Está bastante genial, ¿verdad? Hermano mayor, estoy muy agradecido de que tomaras un tiempo para ver espadas conmigo, pero has estado rechazando a cada una de ellas. Espera, ¿por qué te diriges a ese callejón? ¿Hay algo bueno por allí? Espérame. ¿Viniste por una espada? ¿Hiciste esa espada por ti mismo? Pero, ¿por qué una espada embrujada de entre las demás? Mis infinities, hasta aquí el video de hoy. Dale tu infinity like si te ha gustado. ¡Hasta pronto!